de mañana Muy buenos días a todos. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 9 de octubre del 2018. Gracias a ustedes que siempre nos dan su tiempo para compartir con ustedes todas las incidencias que les llevamos en de mañana, locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole para que usted esté en todo el acontecer bien edificado, con comentarios, entrevistas y también muchas noticias. De inmediato presentarle a mi compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar las mejores decisiones. Todos lo necesitamos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste. Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas. También al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros. Puerto Plata, gracias también al 41 que nos une a la olímpica ciudad de la Vega. Y también al 42 con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes. También al 46 que nos abraza con todo Santiago, la ciudad de los 30 caballeros y toda la línea noroeste. Gracias también al 1014 para todo Estados Unidos que nos une allá a través de Canán en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo Telenor.com.do en las redes. También decirle un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que los campos de humedad y campos nubosos que están interactuando por la vaguada en los niveles medios de la atropósfera van a seguir incidiendo en nuestro territorio nacional para la ocurrencia de aguacero. Sumado a esto la onda tropical que ya se encuentra ubicada sobre Haití, pero que los remanentes han dejado posibilidades de formarse lluvias, aguaceros, con tronadas, tormentas, relámpagos, vientos en la línea noroeste, sureste, cordillera central, zona fronteriza. Mucha lluvia ayer en Dajabón, mucha lluvia ayer en Puerto Plata, mucha lluvia ayer en La Vega, ciudades inundadas. Por lo tanto, la Oficina de Metrología, ONAMED, mantiene las alertas para las provincias. Puerto Plata, Dajabón, Barahona, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata, Acto Mayor, Monseñor Noel, Santiago, Sánchez Ramírez. Diez provincias en total en alerta por las condiciones que hay de formarse aguaceros, especialmente en las horas de la tarde en todas estas provincias que hemos mencionado. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Posibilidades de lluvias altas. Gracias, Fulvio, por tu informe. Así planificar cada uno de nosotros las tareas que tenemos, las que van al aire libre, las que van a oficinas, en fin, llevar su sombrilla para preservarse. Mira, Fulvio, amables televidentes, en el día de hoy, creo que es prudente socializar el tipo de protesta que están llevando choferes que le llaman protesta sorpresas. Sí, es una nueva metodología que están usando. Pero, entendiendo yo... Especialmente fenatrado de la gente de Uvier. Entendiendo yo que la obstrucción del paso y tránsito y crear disturbios en la vía pública sin previo aviso tanto al interior y policía para establecer el fecha, hora y tiempo de las protestas es totalmente ilegal e inconstitucional. Aunque, obviamente, que yo estoy de acuerdo con que el país proteste en la forma en que consumimos el combustible en la República Dominicana. Es válido que se manifieste los sectores y la población en contra del mecanismo de aumento constante a los combustibles. Y sobre todo en contra de que aquí en República Dominicana exista una refinería o refidonza que simplemente establece unos cargos y puestos de altos salarios. No así de realizar la labor para la cual fue creada. Y que República Dominicana hace tiempo no compra crudo. Ni se extrae en refinería ningún derivado del petróleo. Lo lamentable de esto, Francis, es que esta ley que rige los precios de los combustibles es una ley que es fantasma para el pueblo. El pueblo no tiene derecho a saber cómo es que la aplican. La fórmula que aplican es un misterio. Eso solamente lo saben ellos. Por ejemplo, el petróleo ha subido tres semanas consecutivas y se han mantenido dos semanas consecutivas estancados los precios de los combustibles ¿por qué? Porque el pueblo salió a la calle. Simplemente fue por eso. No hay otra razón. Porque el dólar está 50 por 1 y el pueblo está callado, tranquilo, con un dólar de 50 por 1 y todos los alimentos caros. Entonces, este asunto de los combustibles no es más que un abuso del mismo gobierno, del poder ejecutivo, contra el pueblo. Primero, no le dicen cómo se realiza la famosa fórmula para los precios de los combustibles que toman como referencia el petróleo de Texas y también el precio que hay internacional, los martes. Tampoco toman en cuenta el sacrificio que tiene el pueblo con estos impuestos indirectos que le hacen al consumo del combustible. Que por demás, sobrepasa el 30%. Óigase bien, pueblo dominicano. Sobrepasa el 30% los precios de los combustibles. Y es uno de los combustibles más caros de toda la región. Ese 30% que a veces en otros combustibles se eleva hasta un 37% se le saca a cada uno de los habitantes de esta República Dominicana. A cada uno. ¿Por qué? Porque inmediatamente ese galón de gasolina sale al mercado. El primero que cobra es el gobierno. 70 pesos por cada galón de gasolina, 70 pesos por cada galón de gasoil, en fin, y así cada uno de ellos. Llevándole entonces al pueblo también la carga de los bienes y consumos que este pueblo consume. ¿Por qué? Porque todos los precios inmediatamente quien lo paga es el consumidor. ¿Quién es el consumidor? El pueblo dominicano. Precio de los combustibles implica precio de pasaje más caro que lo paga el pueblo. Implica precio de la comida más cara que lo paga el pueblo. Entonces ahora se han estado haciendo protestas. Primero el pueblo que dice que tú tuviste con esta iniciativa, Francis, un día sin comprar combustible. Luego el pueblo quejándose de tantas alzas toda la semana como si fuera un calvario, como si fuera un terror lo viernes. Y así entonces vienen los sindicalistas después que le quitan parte de su subsidio y sus ventajas entonces vienen los sindicalistas a protestar. Y simplemente con el hecho de decir que iban a protestar ya hay sindicalistas como Antonio Marte que está callado porque el gobierno negocia con ellos. También los camioneros porque el gobierno negocia con ellos. ¿A costa de qué? A costa del pueblo. ¿Por qué? Porque todos los precios el pueblo que lo paga. Lo mismo pasa con las empresas grandes que hay aquí como la Barrigol que hay que subsidiarle el combustible sin nosotros tener producción de combustible ni de petróleo. Entonces el pueblo es el que paga todo lo que está pasando. Y ayer los sindicalistas de transporte urbano en Santo Domingo decidieron sentarse en la calle de la 27 hubo una protesta sorpresa de 6 de la mañana a 9 de la mañana y eso ahí hubo de todo. Hay varios heridos la policía dio palo ahí que la mitad fue mucho que debieron de buscar el que da palo de aquí y también ahí se tiraron bombas lagrimógenas que la mitad fue mucha en fin esa bomba la paga el pueblo esos palos lo paga el pueblo y los precios también lo paga el pueblo. Nosotros tenemos como país una condición en estos tiempos de pasividad que no nos entendemos al punto que se puede hasta creer que el silencio conlleva una cierta complicidad a a estos hechos sobre todo al reclamo justo de por qué el gobierno constantemente manipula los precios del combustible y cómo el dólar en la República Dominicana producto de el estilo de gobierno que aunque en principio ha mantenido la estabilidad en los intereses para evitar la fuga pero ha causado estrago al consumo ya que hoy el dólar aunque se lo pagan al 49 quienes producen dólares son los que están viviendo pero el pueblo común que depende de un salario o de los negocios que hace a precio de este mercado no se beneficia de estas altas tasas del cambio del dólar y que es como se nos está aplicando los productos que estamos consumiendo al 60 y al 55 y el pueblo no se da cuenta por qué es que estamos recibiendo esos aumentos de forma sutil en los comercios ojo con esto porque la verdad que el consumidor está padeciendo de una pasividad y a la vez está pagando como si tuviéramos bollando en dinero como si no nos afectara simplemente está sufriendo callado entonces nosotros creo entiendo debemos ciertamente realizar una gran protesta de realizar ese día sin compra de combustible eso sería lo más ideal pero que todos por igual consumidores todos afectados todos le demostremos que si tenemos poder de acción y que si tenemos capacidad de reacción y que las cosas que nos afectan y que nos promete el estado y que no la cumple finalmente como pueblo exigirla y como pueblo establecer el mecanismo consciente de todos y cada uno de los ciudadanos del país los choferes tienen sus intereses y tienen subsidios que nosotros no recibimos este caso Francis de los precios de los combustibles óyeme primero le ponen todas las trabas del mundo a la generación de energía limpia mientras que otros países tienen libre de impuesto por ejemplo las energías limpias como que introduzca los paneles solares que quieran que la clase media pueda poner sus paneles solares en su casa y tener energía propia eso todos los países modernos lo motivan aquí no aquí está todo eso con trabas de tal manera que salga tan alto el costo que no le pueda permitir a la clase media baja clase media alta poderlo hacer también Francis todas las trabas del mundo en ese famoso diálogo que nunca termina el diálogo energético nunca termina entonces es como obligándonos a nosotros ese es el pacto secreto a tener que consumir combustible como a todas costas aquí por ejemplo los vehículos híbridos brillan por su ausencia por los altos costos de impuesto que se le ponen entonces ese consumo de combustible que le permite al gobierno granjearse casi 150 mil millones de pesos en el año de acuerdo a análisis de economistas a estudios de economistas renombrados nacionales e internacionales el gobierno lo tiene como su niña linda y no lo va a perder porque con eso ellos pueden seguir justificando los gastos que tienen por ejemplo para este presupuesto 2019 aumentaron los gastos en un 12% van a gastarse ellos 87 mil millones de pesos se van a gastar el gobierno solamente y a costa del pueblo sin hacer ningún tipo de restricciones sin hacer ningún tipo de reparo inclusive aquellas advertencias que le hacen los organismos internacionales van como un diablo el Fondo Monetario Internacional no ellos van a seguir gastando y mientras tengan un pueblo que consuma combustible de esa manera y que no le importe los precios y que no le importe lo que se haga bueno pues ellos van a seguir gastando y cogiendo prestado porque esta ley se puso y se sometió y se le dijo al pueblo que era para pagar deuda que era para pagar intereses que era para construir obra no se ha construido una sola obra con esta ley no se ha construido no se ha pagado un solo peso de interés y ni se ha pagado también ninguna deuda al contrario estamos con tanta deuda que ya todas las generaciones que vienen están hipotecadas de una forma irresponsable esa parte precisamente es que también aparte de que el gobierno establece un mecanismo un tanto confuso que yo en ocasiones me he sentado con amigos no se lo dice a nadie con amigos que están en el sector y me han sentado yo lo he hecho el cálculo con cada uno de los que el arancel que la que se yo que esto que aquello el costo que tienen los que venden la gasolina es decir el costo o el beneficio que tienen la gasolina son una muestra de un costo o un valor fijo que ellos tienen ahora ellos tienen una una especie de de corchón de comodidad de comodidad para vender que no son los más atractivos tampoco por los costos que tienen empleados luz un alto costo de energía en fin que es al gobierno que hay que exigirle quien es el manipulador y el que tiene en sus manos el control de este tipo de cálculo que se estableció para un objetivo ahora vamos al objetivo cual es el objetivo que tu acabas de hablar que no nos dan tampoco más que ayer una una información de que con el costo con la combustible se pagan servicios cuáles servicios te costea con esto porque tenemos los servicios más caros los 10 millones de pesos diarios que se gasta en publicidad del gobierno y también algunas botellas que tiene de megadivas y megadivos dice José Ramón con eso que se está pagando ese derroche que hay en el gobierno porque lo que hay es un derroche un derroche donde ellos se pueden dar el lujo de los mejores hoteles del mundo del mejor guzmé del mundo mientras el pueblo se cae muerto de hambre eso es lo que ellos tienen con eso porque que construcción tienen ellos que demuestren que se hizo con los impuestos de los combustibles dice el injerto el injerto el injerto es José Ramón Peralta que se ha injertado está en el área política un hombre que no tiene ni vocabulario político ni actitud política ni de socialización política es simplemente un burócrata engrampado en el poder y quien habla cada vez que se le pone un micrófono en el medio gobierno advierte no permitirá que ningún sector altere el orden público y entonces tenemos libertad de expresión tenemos libertad como ciudadanos y que empeño tiene tanto Montalvo como este caballero de que el pueblo no proteste de que el pueblo no diga como se siente inconforme y ciertamente que hay una población temerosa que parece que que tiene beneficios de su silencio y eso es ventaja para el que gobierna y por eso vemos que no hay cambios incluso cuando hay protestas como la de este tipo porque los transportistas se han ganado en cierta forma la no credibilidad de muchas de sus actuaciones del pueblo lo 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 percibe como abusivos como en fin pero hoy nosotros tenemos en común el alza de los combustibles tiene que tener un cambio indudablemente que en las palabras de José Ramón Peralta hubo una amenaza Francis para el sector de transporte urbano hubo una amenaza y esa amenaza tiene que analizarse porque ellos se creen dueños y señores de República Dominicana dueños y señores del pueblo y que el pueblo no tiene derecho a protestar y que el pueblo no tiene derecho a exigir sus derechos valga la redundancia entonces bajo esa temática están ellos llamando al diálogo que la única solución es el diálogo pero señores tienen 20 tenemos 20 años dialogando con esa gente y lo que se hace es peor 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 usted queda en la mesa en un acuerdo con esa gente y al doblar la esquina o al salir de la puerta ya están haciendo otra cosa hay una desesperanza en el pueblo hay una falta de confianza en aquellos que nos gobiernan y nuestros ministros una falta de confianza tan grande que el pueblo no cree que puede solucionar nada ni pueden hacer nada ¿por qué? porque el diálogo con ellos es infructuoso es simplemente pérdida de tiempo es una burla lo que han hecho constantemente con la sociedad dominicana con el asunto del diálogo y para que el diálogo sea eficiente hay que respetar el diálogo y para que el diálogo surta sus efectos hay que ser serio con el diálogo hay que ser coherente con el diálogo y con los acuerdos a los cuales se llegan entonces hace tiempo que nosotros estamos esperando una solución al transporte y no hay una solución corrupción en la onza que lo dejan tapado y no solucionan nada hace tiempo que nosotros como pueblo estamos esperando solución con las medicinas y con los hospitales y no hay solución y diálogo y diálogo y no hay solución hace tiempo que estamos esperando una solución con la delincuencia y la inseguridad que aquí se vive y no hay solución y diálogo y diálogo y no hay solución hace tiempo que estamos esperando mejor calidad de vida para los dominicanos que empieza con salarios dignos y ahí nos tienen cerca de 20 años con el salario ahí trancado y diálogo y diálogo con representantes de los trabajadores vendidos la mayoría de ellos vendidos entonces el pueblo ya el diálogo de ellos José Ramón Peralta el diálogo de ustedes es simplemente fatuoso es simplemente una burla al pueblo dominicano y antes que esto explote que esto explote que ustedes son los verdaderos representantes y son los responsables de lo que aquí pueda pasar hay que poner el oído en el pueblo lo que está pasando con el pueblo está exigiendo sus reivindicaciones sociales bueno así iniciamos en de mañana señores no se mueva que tenemos bastante contenido saben información precisa y veraz en entrevistas y análisis no se muevan regresamos para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro es ahora mejor que nunca sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809 535 8006 extensión 103 104 105 y 106 ministerio de educación el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes mezclas la fragancia de fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante y que consigues el nuevo fabuloso alternativa al cloro poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos llena tu hogar de alegría fabuloso alternativa al cloro disponible también en sobre en tu colmado favorito este domingo 21 de octubre nos vamos para la cuarta carrera puntual del campeonato Tauro Turbo de moto velocidad de la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo Salida Filla Tapia solo los mejores llegarán primero a la meta y el que no sepa que no se meta este domingo 21 de octubre da más gratis hasta las 12 del mediodía con la rifa de un CG Tauro Turbo nuevecito invitan Martín Templario Mono Motor Racing y Telenor ofertazo de septiembre del supermercado por venir nuevo cereal azucarado Quality Flakes 99 pesos sardinas Starbell 19 pesos huevos del país 20 unidades 95 pesos arroz extra max 10 libras 199 pesos litro de leche la vaquita 45 pesos galón de cloro very clean 59 pesos ofertazo de septiembre del supermercado por venir disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche en Agua Randy más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Agua Randy somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light la número uno en calidad la suerte la suerte la suerte la suerte seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante mayor ya y recuerda que más barato que banshee no vende nadie supermercado almanzar tan nuestro como las guaranas calle principal número 34A las guaranas por permanecer con nosotros aquí en de mañana siempre como cada mañana de 7 a 9 este es su programa en el canal 10 de Telenor Julio pero hoy Tenares tiene una un llamado a paro no sabía que Tenares tenía llamado a paro para hoy pero Tenares tiene de sobra por ejemplo la burla que le hicieron con este encuentro deportivo nacional que no no se va a hacer y también las obras que hay para Tenares no se tomaron en cuenta ninguna de las obras para Tenares y hoy Fran el deporte ha estado relegado el gobierno no ha tenido la visión la inversión en los jóvenes que ellos hacen ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal mis hermanos del alma Francis Fulvio yo estoy aquí desesperado escuchándote esperando escucharte y decirte que hace 51 años murió el Che Guevara el guerrillero del mundo esto esto Che Guevara gran figura a nivel mundial ícono de la libertad y de la lucha de nuestros pueblos de nuestros países de América que bien que viva el Che Francis así es que bueno Francis a ustedes a ti a Fulvia a todos los amigos televidentes gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en el número uno en de mañana inmediatamente vamos entonces al ámbito noticioso y comenzamos a nivel internacional miren señores violan y asesinan periodista que investigaba práctica corruptas de la unión europea así que se trata de Victoria Marinova de 30 años quien fue encontrada con marcas de golpes en la cabeza y estrangulamiento su cuerpo fue encontrado en un parque de Bulgaria ha trascendido que la periodista investigaba casos de corrupción que involucra políticos y funcionarios de la unión europea mientras tanto la policía investiga el hecho ahí está esta joven hermosa periodista de apenas 30 años de edad encontrada muerta Victoria Marinova esta mujer investigaba casos de corrupción señores prácticas corruptas en la unión europea bueno miren en el ámbito nacional el presidente medina le da un boche al director del indri vía una llamada telefónica danilo medina le hizo un reclamo público a olgo fernández director del indri por no haber resuelto resuelto un problema en miches vamos a ver entonces vía telefónica lo que dijo danilo adelante si bueno el el dique de río de arroyo rico que hace buen tiempo cuando vinimos por aquí que prometimos todos los diques que nosotros se han entregado y ese no que es lo que ha pasado eso lógicamente está presupuestado para poderlo resolver en el presupuesto del año que entra porque yo no tengo presupuesto ya en este año para poderlo hacer igualmente que otras reparaciones que hayas que tenía la gira igual que olgo 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 escúchame pero hace mucho ellos no han recibido nunca una gota de agua de ese tipo eso es lo que me están diciendo aquí nunca además si además si una crecida del río se lo llevó tú debiste hablar con nosotros para repararle eso eso no es excusa del presupuesto no es excusa del presupuesto porque tú sabes que tú trabajas con el presupuesto de la presidencia mi madre ahí está públicamente danilo verdad diciendo lo que le tenía que decir así tiene que hacer con todos darle su voce públicamente mirenlo ahí cómo se justifica y cómo entonces el presidente le dice pero tú tienes que informarlo para trabajar y resolver eso no olgo dice lo voy a resolver el próximo año bárbaro qué bueno tu voce olgo que te dio el presidente miren ministro advierte no permitirán sector transporte altere el orden público así se expresó el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta adelante no podemos llevar de sectores de algunos sectores del transporte que lo requieren y que han tenido su vida viviendo en ocasiones en base a política que tiene que chantajeando algunos sectores no todos saber que lo que está consignado en en el presupuesto de los recursos del combustible no es algo que lo inventó este gobierno eso tiene viene un problema de décadas y lo que se y la ley de los caraburros que está es una ley que esos recursos están para cubrir la educación la salud los sueldos todo lo que tiene que ver con el estado está el ministro administrativo José Ramón Peralta chantajista le dijo una parte de los transportistas miren miles de pasajeros varados bloquearon la 27 de febrero por paro así que ahí vemos señores la manifestación el caos una vez más volvió a la capital a la 27 de febrero y miren esto parte de los enfrentamientos y de lo que ocurrió ayer veamos yo no sabía que había huelga y mira todavía la palabra que está uno aquí nos hallaron que montar al pobre es el único que le afecta esto porque porque por este relajo podemos perder trabajo ellos como quieran aumentaron los pasajes y están cobrando su aumento a nosotros esto no afecta a ellos no no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia la interrupción del tránsito entonces el único camino que le queda el único camino que tienen el camino que yo llamo es al diablo la queja la tenemos los transportistas de república dominicana que tenemos cinco años aguantando aumento 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 y aumento día por día oh dios que difícil y todo esto lo ha provocado el alza en los combustibles miren aplazan conocimiento de medida de coerción contra conductor que atropelló tres en san francisco de macorís atropelló tres y le cegó la vida lo mató ahí es que el joven que a bordo de su vehículo impactó a tres personas este pasado fin de semana en la carretera san francisco de macorís mirabel vamos a ver entonces parte de lo acontecido escuchemos a una solicitud que hizo la defensa del imputado entendiendo que quieren analizar la solicitud de coerción los documentos que hay en su contra así como la querella que se ha interpuesto en contra del imputado fue aplazada por el lunes 15 a las 10 de la mañana ¿qué vamos a esperar este día? bueno esperemos que le impongan la prisión preventiva con medida de coerción toda vez que se trató de un hecho muy grave en condiciones pudiéramos decir de un manejo irresponsable por lo que nosotros entendemos que la medida impone debe ser tres meses de prisión preventiva en este caso ahí está mirenlo ahí el joven repito el momento en que iba a ser trasladado ¿verdad? al tribunal para finalmente fue aplazada este es el joven que conducía el carro Lexus color blanco que embistió contra tres personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta el pasado fin de semana donde perdieron sus vidas por allá y repito se encuentra en los tribunales miren muere joven en vestida por motocicleta en las Guasum se trata de Andreina Altagracia Mejía en vestida en el momento en que iba en la parte trasera de una motocicleta ahí está la gringa así se le conocía escuchemos nosotros salimos de la bomba nosotros íbamos adelante y cuando íbamos más para arriba de la bomba nada más sentimos cuando nos dien por atrás claro íbamos manejando nosotros íbamos adelante espacito y venía rapidísimo atrás y nos dio a las ocho y media era bien ella era bien muchísimo bien muy bien muy contentado porque era una sobrina y la querían mucho ella se daba mucho a querer si le hagamos un llamado que no que anden con juzgado en la calle que no anden levantando motores ni corriendo así tan locamente para que no sucedan cosas así como esta ¿qué está señores? lamentamos este hecho pues esta jovencita Alejandrina Altagrasa Mejía era nuestra pariente era nuestra prima hija de nuestra eh tía Francisca así que caramba muy lamentable este acontecimiento miren vendedores de carne de gallina en el mercado municipal dicen no permitirán ser trasladados a otro lugar en el mercado hay problemas por allá le adverten a la alcaldía veamos ¿qué vamos de candela coño pobre si no no vas a trabajar que hay un mercado nuevo con los cuartos que cobran todos los días aquí nosotros vendemos la gallinita aquí mira nosotros tenemos nuestro potecito que él nos vino y nos indicó allá adentro pero que son depósitos para meter la gallina que tú crees que ahora como viene la navidad que aquí se juntan más de un millón y pico de personas que van a andar metiéndose contra los callejones si quiere ver los muchachos jóvenes como nosotros robando si no quita de aquí creo que nosotros vamos a hacer con familia a la calle a matar a la calle a capo de pitola para matar gente y uno lo que quiere trabajar a nosotros también tiene que venir a hacer igual que la quise de aquel lado él quiere que nos quitemos de aquí que agarre y haga un mercado nuevo y que nos plantea todos una casilla como hizo de la castilla de aquel lado ahí está enardecido molesto los vendedores de carne de gallina en el mercado no lo van a mover según ellos ratifican llamado paro por 48 horas en zonas rurales de San Francisco de Macorís en la comunidad de Aslor Estanzuela Huiza y Matalarga se quedaron ayer esperando las autoridades competentes para llegar a un acuerdo no llegaron las autoridades veamos todas estas comunidades dijeron presente hoy pero ya van dos veces que el gobernador nos cita nos cita para una reunión y queda mal con todas las comunidades por eso nos sentimos decepcionados y le ha dado más fuerza a los movimientos de estas comunidades nosotros seguiremos en la calle y cuando nos traigan soluciones a nuestras comunidades como son construcción de calle el agueducto la luz 24 horas como también es la construcción de la escuela de Huiza nosotros entonces vamos a detener la lucha pero de lo contrario nos mantendremos de pie en lucha en la calle hasta que ellos crean una vez más Juanito el gobernador provincial deja plantado diríamos nosotros a esta comunidad creyendo que con eso puede solucionar el problema y las comunidades siguen en pie de lucha mantienen el llamado a huelga de motivación y de preparación para el movimiento huelgario de 16 y 17 que está convocado en toda esta comunidad de 16 y 17 se mantiene el paro de labores en esas comunidades realizan juegos de exhibición o juegos de exhibición de béisbol entre gigantes del Cibao y águilas cibaeñas ahí están nuestros gigantes que se enfrentaron a las águilas en el estadio en un juego benéfico en el día de ayer cuyos fondos van destinados a la rehabilitación aquí en San Francisco de Macorís ahí vemos imágenes en el que nuestro presidente Julio Vargas dieron una bola Julio ¿qué pasó presidente ahí? bueno más o menos fue una recta le quedó un poquito alta Julio esa recta pero ahí está finalmente vemos imágenes de lo que aconteció en este interesantísimo juego de exhibición en el día de ayer entre águilas cibaeñas y gigantes del Cibao qué bueno ahí está muy bien miren señores hombre recibe golpiza cuando intentó agredir a su pareja aquí en San Francisco de Macorís se trata de Jesús Fermín quien recibió múltiples golpes a manos de vecinos cuando supuestamente intentó agredir a su pareja sentimental hecho ocurrido en esta ciudad escuchemos yo me lo dieron anoche ¿quién? unos vecinos allá unos vecinos ¿por qué? yo estaba medio borracha y tenía problemas con la mujer mía y ellos se metieron ¿por qué no me ha entendido que fue tu mujer que te golpeó? no fue en ellos luego se dice que tú le ibas a dar gol para tu mujer ¿qué es decir? que yo le ibas a dar a tu mujer sí yo no estoy acostumbrado a eso a mí me fue la mano ¿pero le golpeaste si o no? no ahí está este hombre miren el golpe los golpes que recibió estaba embriagado iba a maltratar a la mujer y le aplicaron técnica barrial miren señores el Conani llama a padres a ser cuidadosos y precavidos para evitar abuso Josefina Taveras directora del Conani veamos nuestra posición es que si alguien abusó que pague independientemente de quien sea y con relación a los padres realmente tener un poquito más cuidado porque yo creo que a veces le dan demasiada confianza a la persona no importa quien sea porque la mayoría de los casos de abusos que suceden no son de personas extrañas sino más bien de conocidos de familiares entonces hay que tener en cuenta con las niñas a veces los padres tienen mucha confianza de que las niñas se sientan en la pierna del tío vamos a decir del primo del amigo de todo el que vaya entonces hay que educarlos sexualmente sexualmente desde que están pequeños y prevenir prevenir cuidarlo prestar atención ahí está hay que tomar en cuenta todo lo que ha dicho la directora del CONANI Josefina Tavera señores recordarles a todos ustedes que el agua que deben de consumir que el agua número uno de todos los norrestanos es agua randilai porque es 100% purificada con sistema ósmosis y es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno la que prefieren todos los nordestanos es agua randilai exquisita y saludable hermanos del alma Francis urbio es todo por el momento vuelvo con ustedes feliz resto del día gracias Vladimir vimos con extensas palabras y sigo insistiendo en la poca claridad con que se maneja José Ramón Peralta cuando advierte en la forma que advierte y en la forma que lo dice es un hombre que no tiene bagaje político ni lenguaje ni comunicación y le gusta hablar pero amenaza bueno él es la coraza que recibe todos los ataques del gobierno enfrenta hay tres personas que enfrentan eso que es él Montalvo Montalvo dijo en una ocasión que dejen de estar criticando el gobierno y que se unan a la no y este también dijo que al pueblo dominicano lo único que hay que darle comida porque eso es lo que quiere busca vida es decir un establo donde usted tiene unas reces donde se alimentan se le da atención por un veterinario y donde usted la vende o la usa cuando le da la gana el ministro ha faltado una concepción clara de cómo es que no tratan ha faltado respeto varias veces al pueblo y ahora le quiere quitar también el derecho a protestar que en algo deben ayudar a que haya una mejora en la calidad de vida de los dominicanos no que nos carguen tanto calculemos solamente 100 pesos ya que es lo que nos queda no nos queda ni siquiera 30 pesos o 28 pesos después todo es gasto así es Francis por otra parte aquí en San Francisco Macorís muchos accidentes siguen los accidentes provocando pérdida de vida ahora tenemos esa jovencita ahí en la Guasuma Alejandrina que por cierto prima de Vladimir Paula que se transportaba atrás en un motor y en un momento va a tener que llegar que también el pasajero tiene que tener su casco como son bueno la ley la ley lo establece en los países desarrollados claro que la ley lo establece la 63 17 lo establece pero solamente toman en cuenta el que va adelante otra cosa muchos motores transitando en la noche sin luces atrás algunos sin luces en ningún sitio pero muchos sin luces atrás y que es lo que estamos llamando que por favor tengan más cuidado con la vida preserven más la vida como andar sin luces detrás como andar parando un motor muchas veces con una persona detrás como andar exponiendo la vida tanto que usted por un bombillo de 50 pesos exponga su vida ahí tenemos ese dolor de esa familia en la Guasuma de esa joven que lamentablemente perdió su vida que iba detrás montada en un motor que lástima y donde un pariente llama a que tengan cuidado que no anden levantando el motor parece ser que con ella detrás estaban levantando el motor de acuerdo no ellos iban tranquilos y le dieron a ellos le dieron a ellos le dieron a ellos bueno mira los accidentes ciertamente que en el país se ha hablado mucho en nuestro programa del número de muertes que por causa de accidentes mueren en las calles de la República Dominicana y nos comparan con países del África o del Oriente y que muchas veces hasta superamos la cantidad de bajas que puede tener en un tiempo determinado la guerra que se puede estar llevando en estos momentos en el mundo mira lo que está pasando en Estados Unidos ahora que hay más muerte por droga que la muerte que hay por tránsito y la muerte que hay violentas y por ataques y cosas y cosas y cosas y robos por droga hay más muerte es por eso la importancia de las estadísticas que nos permiten tener claridad de cuál es el comportamiento humano y de lo que afecta a las sociedades obviamente que la droga es esa diríamos es la desgracia es la desgracia del mundo de hoy porque no solamente es el efecto que produce en quien está enfermo de las drogas sino el negocio de las drogas lo que causa también colateralmente este negocio atraco muerte en fin todo todo lo que hay por otra parte aquí nuevamente en San Francisco de Macorilla hemos visto y le hemos dado seguimiento a las comunidades de Mata Larga de Guisa de Aslor todas esas comunidades por ahí que continuamente han estado pidiendo a las autoridades pidiendo arreglo de calle pidiendo agua pidiendo luz de una forma pacífica y no le hacen caso las autoridades algunas como el gobernador de acuerdo a lo que ellos expresan se han reunido con el caso omiso a sus peticiones y hoy esas comunidades llaman a un paro de 48 horas ahí ellos hicieron misa anteriormente hicieron misa con el padre ellos hicieron caminatas pacíficas ellos representaron con letreros pacíficamente ellos hicieron mechonadas ellos han agotado todo lo que se puede agotar en una justa demanda de reivindicaciones sociales de una manera pacífica nadie le ha hecho caso ahora están llamando a un paro por 48 horas y lo que vienen son las amenazas las amenazas esto aquí en San Francisco y sobre todo esa zona es difícil yo sé para Juan Antigua cuando no tiene el respaldo de su propio gobierno poder garantizar la realización de las obras porque renuncia porque lo han dejado solo que lo renuncie que este escenario es el mismo que yo recuerdo cuando Miledis Núñez fue gobernador y todavía están ¿y qué es lo que han hecho en San Francisco? todavía se está repitiendo el mismo escenario no han hecho nada en San Francisco el mismo escenario San Francisco Macorri no existe para ellos no hay un solo funcionario que sea ministro o director de algo ¿cómo podemos pedirle que haga más fuerza al gobernador o a la autoridad cuando hay un gobierno o un José Ramón Peralta o un Montalvo que están enfocados en otros en sus propios proyectos ustedes se fijan lo que se hizo en La Vega aunque sé que el río Camus va a ser el competidor más fuerte puesto que ya vimos de lo que es capaz la naturaleza que ya ha levantado ese ¿cómo que le llaman? el río en La Vega pero ese es el proyecto del niño es como el juguete de José Ramón y del ministro Rafael no recuerdo allá en La Vega que está allá en el asiento en La Vega se ve bonito pero la naturaleza le ha dicho tú me estás invadiendo y estás haciendo creer que puedes construir aquí cuando va a poner en riesgo a tanta gente tenemos un contacto Francis buenos días buenos días buenos días sí buen día buen día buen día buen día le escuchamos dígame díganos decirle con relación a su comentario hace un instante que así tenemos un problema haciendo un parquecito donde han ocurrido varios atracos la gente se cae de noche porque hay un monte agradezco al señor Julio que me hizo algunas gestiones pero hemos hecho de todo he ido más de 10 veces al ayuntamiento donde el señor Julio Lizardo vinieron a evaluar que el señor Julio mandó llevé la comunicación me van que van a venir que van a venir y así tenemos ya varios meses para no decir días meses y el monte está ahí entonces me pregunto donde quién es que hay que ir a qué pueblo tenemos que tocar por favor que no pase una desgracia después para tener que lamentarnos bien fuerte gracias buen día muchísimas gracias bueno gracias por utilizar nuestro medio es una realidad constantemente ya tiene varios meses haciendo gestiones para que se alumbre ese parquecito Julio Lizardo de Ornato y Limpieza el de los rieles allá abajo vamos a necesitar que de producción nos den una panorámica de ese parque porque la comunidad se está viendo afectada de este problema y es bueno prevenir para no lamentar y la verdad que que todos estos reclamos Fulvio como le decía se ve la indiferencia de las autoridades pero aquí en lo local vemos la poca efectividad o lo que no podemos decir que no hacen la gestión porque estoy claro de que si se hace la gestión ahora de que tiene correspondencia o no en la capital ese es el gran problema tenemos otro contacto vamos a escucharlo buenos días buen día buenos días buenos días oye yo digo que sinceramente con relación al boche del presidente al director del INDI basta con un boche bueno yo considero eso un show un show para mí eso es un exponer al presidente decirle que haga eso aconsejarle que haga eso habla de la poca planificación de la falta de autoridad del propio presidente frente a sus funcionarios y otra cosa de vela de forma sana el presidente que bueno que lo dijo tú sabes que tú dependes de la presidencia aquí depende todo de la presidencia y si vamos en el marco del organigrama del estado se supone que la presidencia no puede manejar presupuestos mayores al del INDI o al de obras públicas tiene presupuestos mayores tiene presupuestos mayores que cualquier ministerio más que cualquier ministerio de vela que la visita sorpresa lo que ha hecho es concentrar de una forma u otra lo que era la concentración del artículo 55 de la constitución del pasado y quitarle también anuencia y vigencia totalmente totalmente vamos a la sustitución de los ministerios y concentrarlo en el presidente para que todo lo que aquí se haga se le deba al presidente no que sea el estado funcionando y cumpliendo con el deber es Francia es un santo que realiza las cosas vamos a escuchar este contacto buenos días el emperador buenos días buenos días ¿cómo están ustedes? bien buenos días Aves César ¿cómo estamos? bien ¿cómo está Ian? bien ese asunto de eso es un show de Danilo Medina y pues cuando a ellos no les interesa es que la presa se acerque cuando está por ahí y ahora tiran ese video para que el pueblo lo sepa porque le interesa que se sepa eso por otro lado Julio y Francis es común escuchar decir que el PND es quien sabe hacer huelga o sabe hacer huelga sin embargo eran otros tiempos que el pueblo ahora no le gusta que le hagan huelga para realizar protesta no lo hace hoy tenemos un pueblo anestesiado dirigentes vendidos medios y voces compras sindicalistas que han perdido el norte de la lucha entre otros elementos que el gobierno que los gobiernos del PND han sabido manejar y por eso tenemos un pueblo que no sabe reclamar su derecho en la calle o donde quiera que sea más tarde quiero escúcheme los maestros tienen un compromiso grande mañana y es si seguir pisoteado por el patrón a través de los dirigentes que tienen más de nueve años dirigiendo la ADP chupando el 4% de complicidad con los ministros que han pasado de manera que el títere al servicio del patrón no puede seguir dirigiendo los destinos de la ADP por tanto el maestro debe seguir siendo maestro y los políticos al carajo muchas gracias antes de irnos antes de no antes de tu entrar yo quiero resaltar este hombre que recibió una golpiza en la comunidad porque iba a agredir a su mujer el hombre le iba a dar golpe a su mujer y la comunidad se percató y le dio una golpiza al hombre y dice que se le fue la mano que quiere esto decir que la sociedad está en contra de que se agredan a las mujeres la sociedad repudia eso y este macho man que iba a darle golpe a su mujer yo me imagino la boca que había ahí detrayando cosas él dijo que se le fue la mano él no es un hombre así ahí vino entonces la comunidad y le dio y le dio canquiña como debe decir respecto a tuvimos la noticia para que siga dándole a la mujer a ver si es bueno le van a dar su merecido en el día de ayer nos comentaron por el whatsapp y se dio la noticia se dio la información hoy pudimos ver y la sociedad debe estar tranquila que la justicia haga su trabajo el joven está siendo procesado normalmente no como mandaban en los mensajes que nosotros no comentamos el contenido pero somos un medio transparente y estamos llevando la información y la justicia determinó entre sus abogados que va a ser conocido el próximo lunes es decir hay una una tragedia ciertamente para la familia pero también para la familia de este muchacho que son gente de trabajo pero está presentado no hay ocultamiento cuidado con eso con dar opiniones y consideraciones distintas a lo que está sucediendo y están los familiares ahí y el dolor está en el pueblo quería decir eso porque se quiso tergiversar y dar opiniones contraria vamos a saludar Fior Dalisa del sector Hermanas Mirabal nos envía una foto de un caballero dice buenos días para que me feliciten a mi cuñado Cuni que está de cumpleaños de parte de Fior y de parte nuestra también le damos ahí está la música de cumpleaños el terminal 80 00 nos manda un y nos dice buenos días igual para usted también con un mensaje que bueno en la mañana Jean Paredes ya dio su opinión buenos días a mi gente como un escuchar de Pledez quien sabía hacer las huelgas prensa activa nos manda reunión de cirujanos escuchen bien lo que dicen lo vamos a escuchar más adelante y este que dice aquí bueno hoy cumplimos 42 años de casados Radamez y Tita feliz bendecido día excelente Radamez que bueno una pareja ejemplar y siempre unido da gusto que siempre andan juntos y eres un ejemplo así mismo que bueno regresamos en breve señores tenemos más contenido ya están aquí con nosotros la corriente de Cito Gavín que va a estar dándonos un me gusta cuando amanece cuanto me gustas tus sueños tu mal tu cielo me gusta todo si me gusta república dominicana me gustas como eres me gusta tu belleza y todo lo que quiero mi cara me gusta como eres y toda su belleza y abre los brazos república dominicana lo tiene todo exportador dominicano la demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo para aprovecharlas debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional Bantex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones contactados ahora en el año del fomento a las exportaciones Bantex te acompaña Banco Nacional de las Exportaciones estamos celebrando nuestro décimo aniversario en el hogar macorizano y obviamente estamos tirando la casa por la ventana ofertas muy especiales con las condiciones que usted quiera gracias por hacernos parte de ustedes 10 años del hogar macorizano eso hay que celebrarlo ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mi el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr siendo maestra puedo vivir mejor tener mayores oportunidades llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia ser parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente danilo medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809 535 8006 extensión 103 104 105 y 106 ministerio de educación ofertazo de septiembre del supermercado por venir nueva cool malta a 18 pesos la unidad paquete de 8 unidades por 129 pesos leche nido crecimiento 2200 gramos 1099 pesos gratis dos sobres de leche pollo fresco 52 pesos la libra galletas a viva 20 unidades 99 pesos queso cheddar y danés sosua 129 pesos la libra super oferta fabuloso 900 gramos más suavitel por 99 pesos ofertazo de septiembre del supermercado por venir Ãkat you a 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 ¡Suscríbete al canal! La mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaber, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaber RD, Alaber, asociados con el servicio. Dedicación Entrega Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Buenos días. Bienvenidos a esta parte de mañana al segmento informativo. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le dimos la bienvenida. Aquí en el escenario importante de diálogos, por supuesto, donde traemos personalidades que tienen mucho que contarles a todos ustedes. En esta ocasión está con nosotros el Espacio Magisterial Narciso González, encabezado por su presidente Sisto Gavín, candidato a presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Como ustedes bien saben, mañana son las elecciones. Está con nosotros también el profesor Juan Taveras, chino. Gracias por acompañar al profesor Adelso Cortorreal. Robert Frías. Luis Hidalgo. Gracias a todos, integrantes de este movimiento o espacio. Buenos días, bienvenidos a de mañana. Buenos días, Raquel. Buenos días. Buenos días a Fulvia, Francis. Muy buenos días. A todo el público que ve este programa cada día y de manera especial a la comunidad educativa y al Magisterio Franco Macorizano y del país. Mañana, ¿por qué debería un profesor darte el voto? Bueno, los profesores y profesoras nos conocen. Nosotros, en el caso de la seccional de San Francisco de Macorís, que estamos aspirando a presidir, pues ya la hemos presidido en varias sesiones y los maestros y maestras manejan resultados, conocen hechos, conocen obras y por lo tanto, y a nivel nacional, que nosotros estamos ahora aspirando también a ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional para este repunte de este liderazgo nuevo, innovador, independiente, coherente, firme. Y también sabemos que recibiremos el apoyo, tanto de acá de San Francisco de Macorís, de la provincia, la región y el país, para estar en los dos niveles. Para tener una voz auténtica del Magisterio en el Comité Ejecutivo Nacional y una seccional como la de San Francisco de Macorís, que es una seccional histórica y que también presidida por nosotros el Magisterio sabe que, pues, estará a la orden del día, viendo los problemas educativos, haciendo propuestas y encaminando soluciones. Profesor Sisto Gabin, en esta etapa se dice que el PLD medirá fuerzas. Pareciera que son tendencias políticas, en cambio ustedes promueven tendencias magisteriales. Me contrasta esto, porque se dice que estarán midiendo, cuando ayer tuvimos aquí también una corriente, que se unieron para unificar ese criterio y que usted competirá contra ellos. Pero, ¿será que el PLD, el partido como tal, pretende mantenerse en posición de sostener la ADP? Porque se dice que, lamentablemente, la gestión es de un PLD. Bueno, lo que tiene que ver con el sindicalismo, hay corrientes ideológicas dentro del sindicalismo. Está el sindicalismo clasista, que es ese que nosotros predicamos y practicamos. La clase magisterial, por encima de cualquier otro interés. Y está el amarillismo y el anarcosindicalismo, que es aquellas corrientes que instrumentalizan los sindicatos, los gremios y las instituciones al servicio de equipartidos o de intereses particulares. Y entonces, ese es un vicio que ha venido corroyendo a la ADP, que ha venido corroyendo muchas instituciones en la República Dominicana. El magisterio, hay un sentimiento en el magisterio nacional de tener una ADP independiente. Independiente significa no que la política como ciencia no pueda intervenir. Y no que tampoco quienes estemos en el ejercicio sindical, no podamos pertenecer a instituciones políticas y a partidos. Se puede, ahora bien. En la práctica sindical, los vicios de esos partidos de la derecha tradicional en el país, de querer controlarlo todo, viciar todo, de querer imponerse a través de la corrupción, a través de la manipulación, a través de los recursos, a través del poder, y querer también polarizar las elecciones de la ADP entre un partido y otro, no debe ser, porque el magisterio es diverso. Porque la ADP es una institución que alberga maestros que son del PLD, maestros que militan en el PRM, maestros que militan en el Partido Reformista, maestros y maestras que militan en Alianza País, maestros y maestras que militan en el MPT, otros que militan en la Fuerza Nacional Progresista, de la Fuerza Nacional Progresista, que a propósito hay un buen amigo, Tony Amador en Santo Domingo Norte, que es un buen amigo nuestro, que es de la Fuerza, en fin, hay gente de izquierda, hay gente que no milita también, entonces nosotros militamos en esa idea. Por lo tanto, nuestro llamado es al magisterio, a que no vote por partidos, a que no vote por esa visión, por esa visión de la narcosindicalidad. Que es reduccionista. Que es reduccionista, porque es reduccionista, como dice el chino, porque es unilateral, reduce al magisterio a que, bueno, solo vea un color, y mucho menos por la actual gestión de la Asociación Dominicana de Profesores, las últimas gestiones encabezadas por el oficialismo a nivel nacional han sido desastrosas en términos de la ADP y en términos del magisterio de la República Dominicana. De manera que nosotros por eso decimos, por una ADP democrática, independiente, firme y coherente. Sisto, tengo entendido que esta es la tercera vez que aspira, ¿verdad? A presidir la... Sería una cuarta gestión. Una cuarta gestión. Esto me llama a preguntar, esto parece como caudillismo, es que no hay más candidatos. Y también quiero preguntarte, si la oposición se está uniendo, ¿mantenerse independiente no es darle fuerza al oficialismo? En primer lugar, no es caudillismo, nosotros creemos en la democracia, creemos en la democracia real, en la verdadera, en la fortaleza institucional de la ADP y del liderazgo. Esa plancha que nosotros representamos aquí en San Francisco de Macorís y así ocurre con la plancha nacional, todos esos maestros y maestras, de la gran mayoría, están entre uno y cinco años en servicio. Lo que indica que es un equipo joven, un equipo que podrá innovar y garantizar el relevo, garantizar el liderazgo. Ahora, correcto, ahí lo que tenemos más juventud acumulada, somos el chino, Araujo y yo, más juventud acumulada, no más bien. Araujo, el chino y yo, somos los que tenemos más, y Domingo Méndez, más juventud acumulada. Sí, 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 sí. Los que están en la presencia. Y entonces, nosotros creemos en el trabajo de equipo. O sea, no se trata de que Sisto Gabin vuelve, va a presidir otra gestión con el voto de la gran mayoría de los maestros y maestras, como lo estamos sintiendo y es la realidad, porque sea caudillista, porque lo haga todo, porque cree en el personalismo, en el narcisismo, no. Se trata de que el momento que vive la ADP, el propio magisterio ha entendido que hay que combinar experiencia y juventud para darle el brillo que la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras necesita en este momento, para darle la fuerza. Respecto a la unidad, nosotros inscribimos una intención de alianza a nivel nacional con el bloque opositor y una decisión de marras, viciosa, de la Comisión Electoral Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, nos dejaron fuera, eliminaron esa intención de alianza. La ratificamos y la eliminaron también, en procura de que, primero, conspirar contra el espacio magisterial Narciso González, porque luego, tú sabes lo que nos plantearon, que dejáramos de ser. Después de la anulación de esa alianza a nivel nacional, nos estaban planteando que elimináramos nuestra plancha, elimináramos el número cuatro, que nos hemos ganado con mucho esfuerzo, porque comenzamos en el número doce, a nivel nacional, con nuestros esfuerzos propios, y ya vamos por el cuatro, subiendo, y que entonces mandáramos a votar por otros. Y nosotros, como somos gente de principios, y no creemos en unidad solo para repartirse cargos, nosotros creemos en una unidad de sustancias, en una unidad de principios, en unidad que vaya a transparentar la administración de las finanzas en la ADP, y eso hay gente que no lo quiere, sobre todo la gente del Comité Ejecutivo Nacional. Veo que como divisa utilizan ustedes con las cuentas claras siempre. Ahora no están claras las cuentas en la seccional San Francisco de Macorís. Bueno, lo que tiene que ver con las cuentas claras siempre, así es, nos referimos a la parte de la administración de las finanzas, en especial y sobre todo a nivel del Comité Ejecutivo Nacional. Por lo siguiente, la seccional de San Francisco de Macorís, y todas las seccionales del país, son víctimas de la no distribución equitativa de las finanzas, como lo establece el estatuto. Entonces, el 60% de las finanzas se quedan en el Comité Ejecutivo Nacional, que es un organismo de 21 miembros, y además porque el burocratismo sindical ha llevado a que la parte importante de la finanza del magisterio se esté utilizando para gente ir a beneficiarse también a la ADP, en términos de asignarse salarios, de asignarse privilegios irritantes, que violentan el estatuto del sindicato. Entonces, cuando hablamos de cuentas claras siempre es, para que se haga la distribución equitativa de recursos de las seccionales, y para que se entienda que el dirigente sindical no tiene por qué ni de vengar un salario, además de ser el salario del maestro que trabaja, ni tampoco tener privilegios irritantes. ¿Y los tienen ahora? Sí, claro que sí. ¿El actual presidente local, Willem Hernández, tiene privilegios? No, eso se da en el Comité Ejecutivo Nacional. Solo Nacional. Claro, así es. Entonces, porque a nivel de acá, a nivel de acá, de las seccionales, a nivel de las seccionales, no se ha dado lo que tiene que ver con la parte de asignación de salarios y asignación de privilegios, más allá de los viáticos normales que están establecidos para usted cumplir con determinadas actividades. Sí, nos quería apuntar a algo. Sí, con relación a la gestión del compañero y colega William Hernández, aquí en San Francisco de Macorís, sí queremos hacer la siguiente precisión. Es una demanda colectiva de la sociedad dominicana porque es consistente con el momento histórico que la institucionalidad se fortalezca como única vía para evitar que precisamente los caprichos y veleidades de los sujetos que están colocados en posiciones contribuyan en el tiempo a erosionar la base de sustentación de la institución. Entonces, una de las cuestiones más pálidas que ha tenido la gestión de William Hernández en San Francisco de Macorís es precisamente que su conducta agredió de manera significativa los procedimientos que están establecidos para administrar y dirigir, conducir la seccional municipal. Una cosa, conducta. ¿Conductualmente no está haciéndolo bien? Es decir, no se está manejando. ¿Cuál fue su conducta? ¿Cuál fue su conducta? Bueno, es porque en psicología se maneja la conducta y se maneja la actitud. Bueno. La actitud es una predisposición anímica del sujeto a actuar en una determinada dirección. Y la conducta ya es la actitud hecha práctica. Así como piensa, actúa. Exactamente. Entonces, cuando uno no tiene cultura, cuando uno no tiene conocimiento y por tanto no se torna consciente de que sus hechos siempre comportarán... Es decir, que se ha mantenido conductualmente, es inconductual y su deficiencia se basa en la falta de experiencia. Sí, en la falta de respeto. Por eso es que nosotros, nuestro primer eje es fortaleza institucional. Correcto. En el programa de gobierno. Porque la garantía de que una institución perdure en el tiempo, perviva en el tiempo, es que respete el consenso de los sujetos que estuvieron en la base de la historia de esa institución. O sea, que el maestro William Hernández no ha respetado eso. William tuvo una gestión muy pálida en eso, casi destemplada, diría yo, porque incluso hasta en la administración de su discurso, frente a determinadas cuestiones vinculadas con actitudes del maestro, él no lo manejó. De la manera equilibrada en que un líder se supone que maneje determinadas circunstancias que se dan en una institución que él está llamada a orientar desde las normas, no desde lo que a mí me gusta o lo que a mí me conviene, que es donde está el talón de Aquiles de todo el sistema político dominicano y naturalmente esto ha hecho metástasis en el conjunto de las instituciones que en la sociología moderna se dan por llamar de la sociedad civil. O sea, es de eso que nosotros estamos hablando en San Francisco de Macorís. ¿Qué hizo por los profesores para que los profesores puedan darle el voto otra vez al presentarse ahora como presidente? ¿Y qué piensa hacer por los profesores ahora? Bueno, nosotros logramos el traslado justo de más del 80% de los maestros y maestras del campo a la ciudad e interurbanos también. Logramos la completación de más del 80% también que en ese momento no había llegado todavía a la tanda extendida y pues se trabajaba con tanda separada en la mayoría de los centros. Obtuvimos, logramos el prestigio de la Asociación Dominicana de Profesoras y Profesoras con la sociedad, la vinculación con la sociedad de San Francisco de Macorís. Avanzamos en lo que la parte institucional, el respeto a lo que decidían los organismos era un asunto clave. El acceso, la confianza con el Magisterio en materia de la horizontalidad, la comunicación directa, la cercanía para ventilar cada una de las problemáticas. Nosotros estábamos presentes en los centros educativos, en las diferentes problemáticas, realizábamos todas las actividades en términos de asambleas, pusimos a funcionar el Pleno Municipal de Dirigentes respecto a los organismos, a los maestros jubilados y pensionados, mantuvimos siempre una vinculación con ellos y ahora procederemos también a profundizar esa vinculación en la próxima gestión. Nosotros logramos avanzar en la parte recreativa, siempre apoyamos al equipo de Sobol de la ADP, tanto a nivel local como a nivel internacional, porque en nuestra gestión el equipo brilló en el terreno internacional proyectándose como el equipo de Sobol de los profesores y profesoras. Avanzamos en lo que tiene que ver con el centro de recreación que es la Casa Club y nosotros estaremos profundizando, ampliando todo eso e incluyendo algunos elementos nuevos que son importantes, como lo es la informatización de todos los procesos del ADP, porque un sindicato de 48 años no es posible que a nivel nacional y en la sección... ¿En qué año se funda precisamente? En el 1970, un 13 de abril. ¿Lo quieren destruir? Mira, sí, así es, no es posible que siga manejando los asuntos de manera artesanal. Hay que innovar, hay que actualizar, hay que convocar un congreso estatutario del ADP para reformar sus estructuras, actualizarla, innovarla, colocarla de cara al siglo XXI y democratizarla sobre todo. Sí, esto. Teniendo en cuenta que se forma en el mismo periodo que muchos llaman los 12 años de Balaguer. Balaguer le dio importancia al gremio. Parece ser que se forma a raíz de iniciativas del propio gobierno. Pero hoy un gobierno de la liberación dominicana formado por Juan Bosch, un maestro, profesor, se ve la forma en que se está manejando el tema aquí sindical o de los gremios y sobre todo el ADP le ha resultado al gobierno un tanto engorroso y se ve que se quiere desmantelar. ¿Cómo ves tú el gremialismo entonces en una actitud gubernamental que parece que Navarro entiende que lo está haciendo todo bien y ustedes diciendo que anda todo mal? Las amenazas contra el ADP en los 48 años de existencia no se han detenido nunca. Han habido coyunturas en las que se han profundizado como el caso de ahora. Desde la propia fundación en esos 12 años de la dictadura ilustrada de Balaguer hubo asesinatos hubo represión hubo persecución los dirigentes del ADP que la fundaron se reunían en unos en unas oficinas en la UAS en un sótano medio escondidos todo eso. Entonces el ADP que ha sido una institución que ha contribuido a las luchas democráticas del país que ha contribuido a los aportes de las principales demandas en materia de la educación pública con sus luchas con sus movilizaciones y también con sus propuestas porque en todo lo que existe hoy en términos del organigrama legal y de conquista del Magisterio Dominicano y de la educación la ADP ha estado presente de alguna manera. Entonces hoy hay una gestión encabezada por Andrés Navarro García que supera la de Porrelo en 1978 porque ha sido más represiva ha sido más constante en los abusos en la violación a la ley de educación la violación a los derechos de los maestros y maestras y en la violación al propio currículum y más que en la violación al propio currículum teniendo lo que hay es un currículum disparatado y lo que está haciendo Navarro está invirtiendo más de un millón trescientos mil pesos en publicidad por día para decir que todo está bien con una tan descendida vacía con una tan descendida sin componentes curriculares integrales con unos maestros y maestras donde el ministerio no aplica una política de actualización de la formación y o capacitación de manera permanente de las competencias con un contexto en la sociedad dominicana donde está enclavada la escuela un contexto que las propias autoridades lo han convertido en violento lo han convertido en un contexto adverso a lo que es una educación liberadora y a la construcción de ciudadanos y ciudadanas críticos de manera que esa amenaza que se cierne sobre la ADP esa amenaza que se cierne sobre una contrarreforma que se promueve para aumentar el tiempo de la jubilación el tiempo de la jubilación y de la pensión para reducir los beneficios de la seguridad social y para contratar a los maestros y maestras y acabar con la carrera docente como lo establece la ley que debe ser por concurso para garantizar estabilidad solo se detiene con una ADP como la que nosotros garantizamos un liderazgo comprometido con los intereses del magisterio por eso estamos llamando a votar cuatro la boleta y cuatro la boleta ADP unida y combativa lo escuchamos siempre que hay movilizaciones hay un sector de la población que los ve como enemigo del sistema por las tantas paralizaciones de la docencia porque entienden que deben protestar y le apoyan en la protesta pero con docencia que tiene que decirle a esa gente que lo vean a ustedes desde ese punto de vista bueno nosotros creemos en luchar con razón con ventaja y sin sobrepasamiento nosotros no descartamos ningún método de lucha incluyendo el paro que está establecido en la constitución de la república en el código de trabajo y lo que le decimos a la población es que constituye una manipulación cada vez que la ADP asume un proceso de lucha de parte de las autoridades que realmente solo se recuerdan de los y las estudiantes y de la escuela pública cuando el magisterio está en lucha sin embargo aquí hay centros educativos en San Francisco Macorís como el cruce de los basilios que no ha podido iniciar docencia y no ha sido por paro de la depresión todo este año sino porque las autoridades no terminan su construcción y eso ocurre en todo el país de manera que las reales responsables de que el sindicato reaccione y lo haga a veces de manera contundente son las autoridades por sus promesas su ineficiencia y la falta de cumplimiento las principales demandas la clase de P está exigiendo y que exige ni siquiera tienen que ver propias propias con el sector magisterial propiamente dicho tiene que ver porque formamos parte de los actores del proceso de manera fundamental pero la mayoría de las demandas tienen que ver con los estudiantes muchas gracias con esos hijos gracias bueno si esto encabeza la plancha cuatro la número cuatro ahí está en pantalla por favor ahí está el equipo de hombres y mujeres que les integran cinco mujeres hay que motivar más a las profesoras integrarse verdad que sí el 80% del magisterio nacional ellas son las que votan por ustedes la sociedad machista que tenemos hay que transformarla verdad que sí que las esperamos que haya mujeres que aspiren a la presidencia en la próxima y que las está matando gracias a Juan Tavares Chino el profesor Adelso Cortorreal Robert Frías Luis Hidalgo y por supuesto asisto Gabin gracias por habernos acompañado en el café caliente nos toca una pausa retornamos con más aquí en la mañana para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro es ahora mejor que nunca sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 ministerio de educación en el 809-535-8006 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 Este domingo 21 de octubre Nos vamos para la cuarta carrera puntuable Del campeonato Tauro Turbo De moto velocidad en la pista MM Racing Speedway De San Francisco Atillo Salida Filla Tapia Solo los mejores llegarán primero a la meta Y el que no sepa Que no se meta Este domingo 21 de octubre Da más gratis hasta las 12 del mediodía Con la rifa de un CG Tauro Turbo 9-0 Invitan Martín Templario Mono Motor Racing y Telenor Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Nuevo cereal azucarado Quality Flakes 99 pesos Sardinas Starbell 19 pesos Huevos del país 20 unidades 95 pesos Arroz Extra Max 10 libras 199 pesos Litro de leche La Vaquita 45 pesos Galón de cloro Very Clean 59 pesos Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Disfruta de nuestro nuevo horario De lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años Te da la oportunidad de montarte en carro, motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres En tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas En la rifa de 23 motores Un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Ver la dedicación, progreso y calidad de vida De mi maestra de artes Inspiró en mi el deseo de enseñar Quiero crecer Apoyar a mi gente Influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad Y con la carrera de educación Y con la carrera de educación lo puedo lograr Siendo maestra puedo vivir mejor Tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero Y ser un orgullo para mi familia Sé parte de la familia magisterial Ven, aplica por una de las 20 mil becas Que el gobierno del presidente Danilo Medina Ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103, 104, 105 y 106 Ministerio de Educación En Alaver te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda Con los préstamos hipotecarios de Alaver Solicita tu préstamo hipotecario En nuestras oficinas en todo el país Con la mejor tasa del mercado Y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Nueva Cool Malta A 18 pesos la unidad Paquete de 8 unidades Por 129 pesos Leche nido crecimiento 2,200 gramos 1,099 pesos Gratis Dos sobres de leche Pollo fresco 52 pesos la libra Galletas a viva 20 unidades 99 pesos Queso cheddar y danés sosua 129 pesos la libra Super oferta fabuloso 900 gramos más suavitel Por 99 pesos Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Estación de combustible Texaco Cenoví Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Cenoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Cenoví 809-290-8931 809-290-8115 Te mía perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y al BID Por reconocer internacionalmente La calidad y tecnología de Agua Rosa Por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud hermosa Gracias por continuar con nosotros Acá en de mañana Les recuerdo que la farmacia San Rafael Está de aniversario Está celebrando sus 50 años Y en agradecimiento a tu fidelidad Estamos tirando la casa por la ventana Así que te premiamos en grande Por cada mil pesos de compra Por persona en efectivo Tarjeta o diferencia de seguros Recibirás un boleto para participar en la rifa De una motocicleta Una TV Smart Y una nevera Así que participan todas nuestras sucursales En Santo Domingo y San Francisco de Macorís Recuerda que las nuevas sucursales Están en la calle Castillo 187 Sector Holguín Y en Huiza, kilómetro 3 Carretera Anagua, San Francisco Sorteo a celebrarse en diciembre próximo Farmacia San Rafael Gente auténtica al servicio de tu salud Supermercado Almanza Les recuerda que no tiene que salir de las guaranas Para encontrar lo que busca en un supermercado Ya no tiene que salir de allá Porque Supermercado Almanza Es un supermercado repleto y por departamento Con vegetales frescos Productos frescos Delicateses Licorestua Área de muebles Para el hogar Incluso Allí usted encuentra el estándar de Telenor Para hacer los servicios Es decir que tiene todo lo que usted busca En un mismo lugar Supermercado Almanza Calle principal 34A Las Guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad Tan nuestro como Las Guaranas Supermercado Almanzar El hogar Macorizano El hogar de todos nosotros Ven y celebra con nosotros El décimo aniversario de nuestra fundación El hogar Macorizano Aprovecha este mes completo de especiales Y descuentos durante todo el mes de octubre En todas las sucursales del hogar Macorizano Muebles, electrodomésticos FIAO, barato y sin inicial En San Francisco de Macoriza En Nago, en Cotuí, en Tenares En Moca, en Veragua, Jamao, Gaspar Hernández En todas nuestras sucursales Este aniversario es tuyo Porque el hogar Macorizano Te pone a ti a valer Con todos los electrodomésticos Que tú te mereces FIAO, barato y sin inicial El hogar Macorizano El hogar de todos Necesitas vender tu casa Apartamento Local comercial O solar Pero ha pasado meses Sin lograr el éxito Ya es tiempo de que eso cambie Ven a la feria de la vivienda RIMAX con el hospicio del Banco Popular Agiliza la venta de tu propiedad Aprovechando las múltiples Facilidades de feria Que además incluye la rifa De un carro cero kilómetro Kia Picanto 2018 Llama ahora mismo a RIMAX Óptimo O síguenos en nuestras redes sociales Vender tu propiedad nunca fue tan fácil RIMAX Óptimo Garantía de inversión para toda la vida Ya sabes La empresa de mayor prestigio en el mundo Inmobiliario RIMAX Está aquí en San Francisco de Macoriz Plaza Caribe Segundo nivel Módulo 108 Acércate a ello Y verás lo que te recomendamos Si quieres verte bien Y también cuidar tus ojos Para que te vea bonito Hermoso Como eres Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Ahí tenemos los mejores lentes De primerísima calidad Profesionales, nacionales e internacionales Montura de todos los colores Que se acomodan a tu contorno facial Atenciones exquisitas Análisis de la vista gratis En Óptica Máxima Visión Buscamos la solución a tu problema de vista Calle Castillo, esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 En Óptica Máxima Visión Somos Solo marca Solo prestigio Bueno, en el WESA nos escriben Nuestros amables televidentes Gracias Bonnie Bonilla De la organización Los Maestros Nos da los buenos días Dice que le gustaría saber si hay clase mañana No Por las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores No hay docencia en ese sistema público Wilson Marcelino Nos escribe Dice que entrada y salida a San Francisco En Hora Pico Es un caos Así es Así es Más de 30 minutos Tú puedes durar Para llegar aquí Desde la salida de Santo Domingo Entrar al centro de San Francisco Es una locura Del caos que se arma Él lo pone como queja Y estoy totalmente de acuerdo contigo Manda un vídeo Vamos a ver si le podemos ver un poquitito De la realidad que se vive acá en San Francisco En Hora Pico, señores Esto parece ya una gran urbe No podemos ahora Bueno, aquí yo más adelante Quiero hacer un comentario con motivo A la huelga en Tenaris Voy a dejar esas imágenes Pero quiero el siguiente El siguiente mío Ese Felicitar a mi querido Dariel Que está de fiesta de cumpleaños En el día de hoy Mi primito Dariel Cumple sus cuatro añitos Se lo comenzaron a celebrar Anoche se lo comenzaron a celebrar Así que toda la semana Aniversario de Dariel Hoy es que lo cumple Dariel Felicidades Bendiciones Que la pases muy bien Así que en Tenaris Está de fiesta de cumpleaños Dariel Sus cuatro añitos Elvis Alberto Nos manda este vídeo Ya están los sedos Pasados Y está mandando la publicidad Para las ofertas El profesor Jean Párez De vuelvo a escribir Manda varias caricaturas Con motivo a estas elecciones De la ADP Yolanda Gómez Nos manda una postal De buenos días Nos desea un buen día Para todos nosotros Muchísimas gracias Gracias a todos Por estar en sintonía Como en poco tiempo Dejamos tu tema para mañana Claro Si usted decide No hay problema Pues vamos a comentario Entonces Vamos a ver Lo que está ocurriendo En el municipio de Tenaris Hace varios días Se hizo un llamado A la movilización A una huelga Vamos a ver en el WhatsApp Yo le mandé la imagen Por favor Y las demandas Que están solicitando Estos grupos populares Volvemos al WhatsApp Para presentar ahora Si El número que le marque Le mandé Todas las informaciones Es el que termina En 1539 En 1539 Ahí está El pliego de demandas Y las organizaciones Que están luchando por ello El sindicato de choferes Está además El grupo de lucha por Tenaris Está el FLU El FALPO La asociación de junta de vecinos Esto fue el pasado jueves Démenle un poquito de audio Por favor ¿Y esa bandera ¿Qué significa? El FLU Ah Desde el jueves Eso fue por la zona De la urbanización Julián Javier En Tenares Pero recorrieron Parte de Las banderas que ustedes ven ahí Exactamente Son del movimiento FLU Vamos a escucharlo Les decía que están organizando La paralización La paralización que inició a las 6 de la mañana Del día de hoy En el municipio de Tenares Grupo de lucha por Tenares La asociación de junta de vecinos Sindicato de choferes Profesionales de canete Grupo comunitario Los pomos Los icos de gran parada El FLU Que hace vida Casa Francisco de Macorís Sobre todo con fuerza Colectivo de organizaciones populares El FALPO Dicen ellos Trabajando Y las series de reivindicaciones Que está haciendo llamada Vamos a ver las siguientes imágenes Las fotos que les mandé Exigen luz 24 horas Completas en todo el municipio Construcción Pavimentación de carretera Tenares Jova arriba Los pomos Paso hondo Gran parada Arroyo seco Esperanza Las agüitas Los naranjos Y Corozal Construcción del puentecito Las Mercedes Terminación del acueducto Del municipio Construcción del sistema cloacal El matadero municipal Ampliación del cementerio Solución Dice que al mortal charco Pulvo Que tantos hemos hablado Del agua acumulada En la entrada de Gran parada La solución del desagüe La solución del desagüe Del sistema cloacal De la ciudad modelo Hacia la comunidad Del cruce Y varios ríos Y cañadas de los pomos Entrega del presupuesto De participación A las comunidades Participación Del presupuesto participativo Que involucra El ayuntamiento Rebaja de los combustibles También tienen el tema Del fin de corrupción Y la impunidad Son muchos los temas Demasiadas las demandas Es verdad que Hay una deuda muy grande Acumulada Pero esto ha traído Reacción Por supuesto Que tipo de reacción De que cuatro grupos Fuertes de Tenares Dijeron no No apoyamos Y no aceptamos Que otras instituciones De otros pueblos Otros movimientos populares Vengan a hacernos huelga Aquí Que rechazaron Totalmente el paro Sobre todo Dicen ellos Por la forma En que están acostumbrados A actuar Estos movimientos ¿Quiénes son? La Asociación Para el Desarrollo Soprodete Hermandad 1515 El Club Leones Y la Asociación De Comerciantes Estas cuatro instituciones Se unieron Y mandaron El siguiente audio Vamos a verlo A escucharlo Que está en el WhatsApp Lo he mandado Por favor Ya casi listo Lo tenemos Para que escuchen De su propia voz Esto Ha habido reacciones Pero también Parte de los encuestados O sondeados Allá en Tenares Por diferentes comunicadores Y vimos en las redes sociales Pues mucha gente Apoya la paralización Muchachos Mucha gente dice Que la única forma De que las autoridades Entiendan Y pongan Atenares También En el mapa No es común Ver a Tenares Desde 1997 No lo hace De esa forma Así marchas Que aunque tenemos Evidencias Y De que Los paros Más que Traer Muchas veces Traen Consecuencias Que no se esperan Pero Tenares Ha demostrado Ser un pueblo Pujante Un pueblo De Insertado En un desarrollo Y creciendo Desde el año No se moviliza Eso quiere decir Que hay una Reacción De la sociedad A tantos Males Que les aqueja Y que aún No se les resuelve Otra cosa Mucha gente Lo ve como Demasiado pacifista Tenares agotó Ya todo el proceso De diálogo A Tenares lo han burlado No una sola vez No Es cientos de veces Unas y miles Y ha reunido Porque ellos Tienen allá Funcionarios Lo han reunido A todos Nacionales Fuertes La provincia Se han reunido Con ellos Y no han hecho Nada por Tenares Nada han hecho Por Tenares Nos acaban de llegar Estas imágenes Temprano Así están las calles La gente El sector comercial Lo ha estado apoyando De temprano Pregunté Si a mi familia Y me dice que sí Que todo estaba cerrado Pero estaba tranquilo Pero anoche No estaba así Anoche Incendiaron neumáticos En algunos sectores Estaban en el calentamiento Casi siempre Cuando hay un llamado A paralización Desde el día antes Que comienza Desde aquí Y bueno Y ese En el El general El director general De la policía Desde ayer Ya le envió Contingente policial Para ir a A garantizar El orden público Según Ese es un paro Ese es un paro Para René Canaán Ese es un paro Para Jaime David Ese es un paro Para Bauta Ese es un paro Para la ministra La mujer Para los alcaldes Ese es un paro Para los alcaldes Ese es un paro De la sociedad Para todas las actualidades Tú sabes lo que es Reunir todas las autoridades Que tiene la provincia Francia Varias veces Y hablándole mentira Y mentira Y mentira Y al gobernador También Y nada Y no resuelven Un caminito Un caminito No le gustó ver La valla Con la cara De todo Se la pusieron Por funcionarios Ineficientes Con su pueblo Y como acción Que siempre comete La policía nacional Estoy enviando Unos rostros De unos jóvenes Trabajadores Del municipio Que en el día de ayer Fueron apresados Fueron llevados Hacia el cuartel policial El principal En el municipio Cabecera en la provincia En Salcedo Estos tres jóvenes Que fueron apresados Porque supuestamente Están involucrados En la organización De esta huelga Jóvenes que conocemos Que son trabajadores Sobre todo La mole Vamos a verlo Están en el WhatsApp Se lo acabo de enviar Por favor Que me apoyen En esas imágenes Estos jóvenes Trabajadores Que supuestamente Por estar Por ser organizadores O estar involucrados Supuestamente Le encontraron Unos potecitos Con combustible Potecitos De refresco Y que supuestamente Tenían Llevaban combustible O que estaban Incendiando Algunos neumáticos Entonces Lo apresaron Desde anoche Ahí están Estos son Tres jóvenes Ese Le apodan La mole Involucrado Hace muchísimo tiempo En el mundo De la televisión Como reportero Trabaja allá En el canal En el canal 33 Tengo No tengo la información De que no lo esté No sé si todavía está Pero bueno Tenía mucho tiempo En eso Y hay uno Que es su hermano Y entonces Estos tres jóvenes Fueron apresados Pero me cuentan Que hay otros tantos Que hay otros tantos más Que como mecanismo Nos tienes En este momento Adelante Bueno Tenemos un inconveniente Para la conexión Presidente Pero usted No está Visto Presidente Con el otro Cámara Fernando Mira Un hombre muy trabajador Pero que Para Tenares No ha echado Mucho el play Mira ahora Con lo que hacen Con este asunto Y la competencia De los Juegos Nacionales Bueno Son en diciembre Oye Pero que han hecho Con Tenares Sacaron A Tenares Tenares Pelió Para que Para que Lo involucraran Vamos a ver Que dice Robinson Desde Tenares Adelante Buena Robinson Buena Gracias Así es Un paro Por 24 horas Se viene desarrollando En esta ciudad De Tenares En demanda De varias Reivindicaciones Este paro Fue organizado Por los grupos Populares Y comunitarios De esta ciudad Quienes vienen Reclamando A las autoridades Competentes La construcción De la carretera Turística Tenares Gaspar Hernández Caminos Pesinales Así como El sistema Cloacal De la ciudad Entre otras Demandas Nos encontramos En este momento Aquí en el municipio De Tenares Vemos Que el comercio Está totalmente Nulo A esta hora De la mañana En el inicio A huelga En la ciudad De Tenares Vamos a continuar Llevándole A ustedes Cualquier información Sobre este desarrollo Del paro En el municipio De Tenares Ahí Pueden ustedes Notar Presencia policial La policía Aquí patrullando En el municipio De Tenares También Hay que señalar Que previo A este paro Huelgario Pues se produjeron Algunos incidentes Donde resultaron Detenidas Tres personas Para fines De investigación Según las autoridades Policiales Es todo Es todo lo que tengo Hasta el momento Más adelante Continuaré Llevándole Cualquier incidencia Que ocurra En este municipio De Tenares En este llamado A paro Por 24 horas En demanda De varias reivindicaciones Para este pueblo Gracias por este reporte Gracias Pues repetimos La mole Vertico Y Rodolfo Así que se conocen Los tres rostros Que hace un ratito Les presenté Que han sido detenidos Supuestamente Porque lo involucran Como parte De los organizadores O creadores De desordenes Según dice La policía nacional Raquel En los juegos nacionales Prácticamente No le pusieron Nada A Tenares Para que desarrolle Esa infraestructura deportiva No hay ninguna obra Y aquí lo tocamos Primero Que tuvieron que pelear Los dirigentes deportivos Para que lo involucraran En el comité Fue lo primero Porque lo dejaron Lo dejaron fuera Del comité Tal vez pusieron uno Ahí sin Igual lo peleó Villatapia Entonces Luego que lo pusieron Ahora recientemente Ha renunciado uno El ingeniero Hanley Vargas Renunció Porque vio Que lo utilizaron Porque le mintieron No hay ninguna obra Para el municipio Lo que hay Hay algunas Paños con pasta Algunos trabajitos Ahí a las instalaciones existentes Pareciera ser Que Tenares No se merece La atención De las autoridades La inversión Para que la juventud Tenga espacios Y opciones Hay que recordar Lo que significaron Los Juegos Nacionales En República Dominicana Cuando le correspondió A San Francisco En un momento Que se hizo La Villa Olímpica Claro Siempre se deja En infraestructura Eso es lo bueno De los Juegos Nacionales Que te quedan En instalación El Juegos de Julián Javier Fue Un atractivo Pero Al parecer Se le ha dado Poca importancia A promover Los Juegos Nacionales En esta edición Y se ve Hasta pírrica No solamente Con la incidencia De las dificultades Solo esperamos Que en este caso En esta paralización Esta huelga Que hay en Tenares Desde las 6 de la mañana De hoy Hasta las 6 de la mañana De mañana Miércoles Pues sea pacífico Que la que siga así Con todos los centros Comerciales Cerrados Que solo sea así Que la gente Lo apoye desde su casa Pero que no haya Ningún incidente violento Que luego tengamos Que lamentar Si es necesario Protestarle a las autoridades Para que entiendan Que hay una comunidad Que les está mirando Y que está viendo Que no están administrando Bien los recursos Hay otra de las peticiones Que ellos exigen Desde Que fue como el motor Que incendió la chispa Para esta movilización Y es la reparación De la carretera turística La que comunica Tenares Con la zona alta Con Río San Juan Puerto Plata Con la costa Con la costa Esa fue la que motivó La chispa Para esta movilización Damos seguimiento A este tema Esperamos que todo Transcurra En tranquilidad Pero si hay que protestar Nos vamos por hoy Retornamos mañana Si Dios quiere Buenos días De mañana Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!